El cariñoso hombre Porque te fuiste de mi, no puedo estar sin ti Cuando me acuesto se me aloca el pensamiento Ya yo no sé qué hacer, ni sé dónde coger Por tu querer me voy a enloquecer Aunque estoy riendo y estoy sufriendo martiria Y yo quisiera encontrar un cementerio Entre allí hablar con el varón Quizás te saque de mi del corazón Entre allí hablar con el varón Quizás te arranque de mi del corazón No puedo más, no aguanto más Cuida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Te ha convertido en dolor de mi castigo Ya no aguanto más Que ya no puedo más ¿Por qué te fuiste de mi? No puedo estar sin ti Cuando me acuesto se me aloca el pensamiento Ya yo no sé qué hacer, ni sé dónde coger Por tu querer me voy a enloquecer Aunque estoy riendo y estoy sufriendo martiria Y yo quisiera encontrar un cementerio Entre allí hablar con el varón Quizás te saque de mi del corazón Entre allí hablar con el varón Quizás te arranque de mi del corazón 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 ¡Gracias!